Ok, aquí estamos, Gobierno Urbano, Radio y Televisión a nivel nacional. Una sola tienda tiene todo lo que tú necesitas a nivel de tecnología y es Domicel Technologies. Recuerda que estamos en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, en Santiago de los Caballeros y en las terrenas de Samaná. Recuerda que en Instagram nos puedes buscar como arroba domicel rd o llamarnos o escribirnos a través del WhatsApp 809-295-9696, 809-295-9696. Una tienda que tiene todo lo que tú necesitas a nivel de tecnología y esa es Domicel Technology. Ok, aquí estamos, Gobierno Urbano, estamos completamente en vivo a través de la radio, a través de la televisión y de las plataformas digitales. Suscríbase, active la campanita, de like, deje los comentarios que usted le dé la gana en la caja de comentarios ahí, arroba el Gobierno Urbano en Instagram. Aquí está el relevo comunicacional urbano, el relevo comunicacional urbano. Aquí está Draft. Aquí somos a data cerradora, relevita, abridor, todo lo que tú quieras, a todo gas. Miren, en Santiago de los Caballeros hay una comunidad, un barrio llamado Ato del Yaque, donde hay mucho pero mucho talento en el género urbano, en la política, en la comunicación. Y es un barrio que lo critican mucho, así como critican a Cienfuegos, a Pekín, por la delincuencia y por todo lo que pasa. Pero lo que la gente no sabe es el talento y el sacrificio que hace la comunidad y las personas que habitan ahí. Yo lo digo porque yo soy de ahí, yo me crié ahí, yo me desarrollé ahí. Ustedes sacaste ahí también. Bueno, el asunto es que tenemos familia en nuestra plataforma porque son de esa comunidad y yo confieso que esta dama, en varias ocasiones, yo fui a buscar mi préstamo. No, no te creo, no te creo, yo fui y busqué mi préstamo, me aprobó mi préstamo y confieso también que casi mente iba a pertenecer a un mural que ella tenía de cédula ahí. No puede ser. Papá, los tipos que no pagaban, en la entrada del negocio, ¿ella lo ponía ahí? ¿Qué? Yo casi, casi estuve ahí. ¿Y era tan tóxica ella en los negocios? No. No, papá. Ahora, si tú perdas tu cuarto, ¿tú no quieres que te paguen? No, yo lo pongo. Porque se liquiden con lo tuyo. No, lo pongo en una valla, ahí en la 27. Ah, ok. Entonces, recibimos en la cabina del gobierno urbano, en esta nueva versión. Una versión romance, para que la gente sepa. Una empresaria respetada de la ciudad de Santiago y de a todo el yaque. Una mujer seria. Aquí está Carmen con Ángel. O Ángel con Carmen. Bienvenidos al gobierno urbano. Gracias, gracias. Gracias. Carmen, ¿tú no se acordaba que yo, por un ching, estaba ahí en el mural suyo, verdad? Claro que te conozco. ¡Ay! ¿Cómo él se portaba a Carmen? ¿O lo prestamos a él? Sí que bien. ¿Pedió una gran cantidad de dinero él? No. Algo para... Yo tenía una noviecita ahí, casi frente a un de Carmen ahí. Laura, una que tenía un culón grandísimo. Sí. Muchacho. Tú le diste fuerte a Laura. Ey, ey, ey. Bueno, vamos a comenzar. Hermano Ángel, ¿de dónde tú eres? Yo soy nativo de Salcedo, hermana Mirabal. Oye. ¿Tú eres de Salcedo, hermana Mirabal? Sí. Ok. ¿A qué tú te dedicas en tu día a día? Yo soy herrero. ¿Tú eres herrero? Herrero. Actor. ¿Cómo hacías? ¿Cómo? Espérate. Espérate. Esto es algo en la herrería. ¿Que tú eres qué? Herrero y qué. Yo soy herrero. ¿Tú eres actor? Yo soy actor. ¿Cómo actor? Claro, yo estoy en una serie. ¿Oye? ¡No! Pero no me hable de que esto es una serie lo que tú estás haciendo aquí, una película. ¿Esto es una realidad? Esto es una realidad. Pues explícame, ¿de qué es la serie? La serie se va a llamar Mi Destino. Es como contando la historia de mi vida, de cómo... Ah, pues el tigre está desacatado. Vienes ahí. Ok. Tú aparte, ¿ese es tu negocio, Perse, la herrería? La herrería. ¿La actuación es algo nuevo que viene en ti? No, está. Está ya... Desde hace tiempo. Estamos fluyendo en eso, claro. Ok. Mi amiga Carmen. Para mí es un placer y un honor tenerla aquí. ¿A qué usted se dedicaba antes de todo este brote que hay en las redes sociales, de un nuevo romance? ¿Qué usted hacía con su vida antes de...? Pues, como todos lo sabemos, mi vida es trabajar y luchar. Sí. Y acepté a Ángel porque también es alguien que llegó a mi vida en los momentos que yo más lo necesité. ¿Qué le pasaba a usted que llegó Ángel y sanó esas heridas que usted tenía? No, no tenía ninguna herida. Solamente lo acepto como pareja porque lo necesitaba de muchas cosas que necesitaba de él para poder seguir hacia adelante. Pero dígame como cuáles, más o menos, para que la gente sepa. Bueno. Se nutra de este romance que ustedes tienen. Bueno, aparte de romance, es alguien importante porque es la persona que Dios envió a mí para poder lograr el objetivo que de verdad queremos. En ese momento, ah, ok, ok, sigue, sigue, sigue. Como por ejemplo, cuidarme, apoyarme, valorarme y sobre todo ayudarme en todo lo que yo necesito como hombre, como lo es. Ok, Carmen, en ese momento usted se sentía sola cuando él llegó a su vida. Sí, estaba sola porque no tenía pareja. Ok. Y tú sabes que una pareja es importante en un hogar. Claro. A donde no hay un hombre, no hay felicidad. A donde no hay un niño, no hay felicidad. Pero llegó él y él llenó el espacio que de verdad yo necesitaba. Yo quiero que usted me explique algo y también se le explica a nuestros suscriptores y fanáticos. ¿En qué momento usted se dio cuenta que Ángel le estaba dando costorra? ¿Cómo ustedes se conocieron? No, en ningún momento me dio costorra. ¿Qué no? ¿Y cómo le enamoró? Lo conocí, como dijo Brian, en un préstamo que fue a acoger a la oficina. Oh, claro. Le hice una evaluación. ¿Pero una evaluación financiera o una evaluación completa? Una evaluación completa. ¡No! Había que depurar uno. Ya. Me depuraron. Tengo que saber a qué se dedica, qué trabaja, si tiene esposa, si es casado. Tengo que saberlo todo. ¿Y por qué hay que saber si tiene esposa? Porque necesitaba saberlo, porque para yo darte el préstamo tengo que saber tu ingreso para saber tu gasto personal. Y no es un gancho eso. Usted le tira para ver si, mira, el chamaquito se ve bien, está soltero, puedo hacer la misión aquí. No, negativo. No estaba pensando en ese momento nada. Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue que se dio este momento con Juan? Luego, yo estaba en los Estados Unidos y, como tú sabes, en los Estados Unidos dicen Estados Unidos, pero es un lugar triste, yo diría solitario. Y él me hizo una llamada y habló conmigo. Luego, nos pusimos de acuerdo para ir a buscarme al aeropuerto cuando yo regresé. Hicimos un diálogo y desde ese momento nosotros compartimos en conjunto para luego tomar una decisión de formar un hogar formalmente hasta ahora. Ok. ¿Usted puede confesar qué se habló en esa llamada cuando él la llamó? ¿Él la llamó para pedir otro préstamo o fue para darle costorra a él a usted? Porque no podemos, esto era un cuento de hadas, Carmen. No, me llamó para saludarme, para saludarme. ¿Él le debía en ese momento? No, negativo. Ok, él la llamó. ¿Qué es lo que es, Carmen? Así. ¿Comenzó a hablar con usted? Sí, tú hasta ahí comenzamos a hablar como todo. Ok. ¿Qué a usted le llamó la atención de Ángel en lo físico? Yo diría que todos. ¿Todos? Todos. Todos en realidad. Su sonrisa. Sus ojos. Su comportamiento. Su comportamiento. ¿Qué más? Dígame más. La forma de él actuar, su detalle y muchísimas cosas más. Ah, ¿su detalle? Bueno. Él es muy detallista. ¿Qué tipo de detalle le hace a usted? Que usted se siente así, aclamada. Bueno. Se siente bien. Los videos que me guarda con muchas flores, los velones, los vinos que me gustan, muchísimas cosas. ¡Oh! Ah, porque tú es un exótico él. Sí. No, tú sabes, detallita, detallita. Detallita. Claro. Ya que tú eres el tigre de la relación, pues Carmen está muy bien. Muy bien de romance y muy bien de todo. ¿Qué te llamó la atención de Carmen? Es que ella es una persona activa. ¿Cómo así? Activa, que siempre está pendiente a ti. ¿Me entiendes? Está conmigo, está pendiente a mí. Pero es que te llamó la atención porque recuerda que ella era la pretamita. Entonces, cuando tú le llamaste, ¿en qué tú estabas pensando? No, yo iba a hablar con ella. Socializada, socializada. ¿Compartir con usted? ¿Dio para llamar a Carmen? Claro, para llamarla, socializada. Ok. ¿En qué momento tú te diste cuenta que Carmen te llamaba la atención? Que tú diste con charla. Esta señora me gusta realmente. No, el tiempo va fluyendo, las cosas van fluyendo, se van dando. Ajá. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de Carmen? Físicamente. Real. 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 Eso, eso. Toma. ¡No! Que ella es. ¿Te gusta cómo ella te besa? Exacto. Ok. ¿Qué más? ¿Ella te gusta cómo ella cocina? Oh, pero esa es una de las primordiales. ¿Cuál es tu plato favorito que hace Carmen? Así que tú dices, coño, aquí que ella se la bota. El que ella me hace o el que a mí me gusta. ¡Ey! ¡No los dos, dímelo los dos! ¡Dime el Rimi! No, te voy a decir nada más, te voy a decir la original. ¿Cuál es la original? Es que ella sabe cuál es el que me gusta. ¡Ah! ¡Carmen! La rosita blanca con una carnita guisada, con vegetal. ¡Uf! Barras. Está bien. Seamos honestos con esta pregunta y quizás me salga un poco de foco. ¿Qué edad usted le lleva a Ángel? 31 años. ¿Usted le lleva 31 años a Ángel? Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y cómo los hijos suyos ven esta relación de ustedes ahora mismo? Bueno, ahora hay un poquito de escándalo por las redes. Pero de lo contrario, siempre estábamos felices. Mis hijos siempre se la llevan bien. No tomaron en cuenta que era más joven y que yo era mayor. Solamente están de acuerdo con mi edad y que está de acuerdo de que él es más joven, pero eso lo sé yo. ¿Ello le besan las manos? Dios mío. Dios mío. ¿Eh? No. ¿Y que ha sido papi? No, negativo. Los nietos sí. Sí, 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 sí. Eso basta con esa. No, porque era el padrato ahora mismo. Yo no, que yo debo confesar también. Mira que aquí hay un amigo también, el ciego, chiquito, de la misma comunidad. ¡Eh, eh, el anon, el anon. El anon, el anon, que yo estoy hablando del pasado, consta. Que yo viví asfixiado a una hija de Carmen. ¿Cómo se llama? Inda, ¿eh? De la Inda. Ay, Dios mío. ¿Y qué edad tiene Inda ahora mismo? Dios mío. 31 años. ¿Cuándo está casada? Mani, el perfil de esa muchacha. Rubia, sí. Mani, la actitud. ¿Me tenés esa muchacha? No, yo fui un día ahí. Usted guayate como un fracatán. Bueno, yo nunca me hizo caso, pero me guayé, está bien. Bueno, está bien. ¿Y ella está casada ahora mismo? Sí. ¿Está en Estados Unidos? No, no. Ah, como es en Estados Unidos. Oye, soy un mexicano. Pero tú, tú... Inda, oye lo que te voy a decir. Yo estoy esperando la residencia, Inda. Ajá. Esperemos que llegue la residencia. Vamos a ver qué logue con el mexicano. Verídico. Seguimos. Ángel. ¿Tú estás consciente de que esta relación de ustedes es verídica o es que tú te atraes de interés? Esto es verídico. Porque es que yo tengo mi taller. Ajá. Claro, yo tengo mi taller y yo trabajo. Sí, pero dime. Yo tengo mi taller, yo no, no, o sea, no me interesa lo de ella, porque eso es de ella, eso se lo ganó ella. Ustedes están viviendo juntos ahora mismo. Claro, nosotros tenemos casi cinco años juntos viviendo juntos. Pero, ¿cómo cinco años juntos? Casi cinco años viviendo juntos. Sí. ¿Y en qué momento ustedes se dieron cuenta que se fueron virales? Porque había un video muy sensual. No. Ustedes eran sospecitos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vamos allá, vamos al tema, ya que llegaste ahí. Ajá. Ella viene de Estados Unidos, yo le preparo una sorpresa. El video yo tengo como tres días en el teléfono. Cuando estoy buscando en la multimedia, encuentro el video y lo estoy viendo. Pero déjame subirlo a TikTok. Tengo más de tres años usando TikTok, desde que salió TikTok. Sí. Y los videos míos, el que más había cogido fue uno de un señor ahí. Se fue. Pero más nunca, nada, ni 100, ni 200, nada. Ajá. Se fue a virar ese video. Todo el mundo comienza a comentar. ¿Cuántas reproducciones he cogido real o tiene ahora mismo? Ahora mismo ese video tiene 1.5. ¿Millones? Claro, 1.5 millones y entre comentarios no sé cuánto, como 10 mil. ¿Y qué clase de comentario había ahí? No, tú sabes, porque ahí es que llega, porque la gente con la controversia de que la edad, la edad, pero yo no lo desmentí a eso. Entonces, después estamos así sentados en un inmueble y yo escucho el tema de Macaco y Cerebro, que dice, me caí. Ajá. Me caí en tromposo, porque en suspira, y deja, vamos a un video, mi amor, ven. Hice un video en el mueble, ese video se fue a virar también. Y de ahí para allá, después hicimos otro que estaban comentando, que eso es por interés. Hicimos otro en la cama y gracias a Dios ese tiene casi 7 millones. Ajá. Claro, y estamos activos. Ok. Conmuyendo con amor. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Samullido en el pozo. ¿Cómo fue? Samullido en el pozo. ¿Qué? Claro. Ya que tú mencionaste que ella es muy activa, y perdón que se me vaya un poco la mano. Se me vaya un poco la mano. Ángel. Aquí no hay niño, una pregunta. Ella es muy activa en todo el sentido de la palabra. Eso se lo dejamos al padre, se lo llamamos al padre esa confesión. ¡No! Eso es un chica muflajeado. Ahora, calme, abresiste el cinturón, que le tengo una pregunta bien controversial. Y usted tiene que ser bien honesta con esto que le voy a preguntar. En todo. Anterior al señor Ángel que está aquí presente, ¿usted había mangado a un par de menores, Guilla? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Usted nunca tuvo la intención de bregar con un menor? No. Coño, debe estar mantivo, qué sé yo. Suerte tuvo él. ¡Oh! ¡Braylin! Claro, es una dicha. Sí, pero una dicha también para usted, TNST. Sí, tanto como lo necesita él de mí, como yo lo necesito de él. ¿Qué tú necesitas de Carmen, tú personalmente? Yo personalmente. Sí. Todo lo que ella me ha dado, que es cariño, me ha dado cariño, me ha enseñado muchos valores. Sí. Claro, son cosas que uno necesita, consejos. ¿Y tus familiares qué opinan de la relación de ustedes? No, todo muy bonito. Todo muy bonito. Yo tengo ya 12 años que tomo mis decisiones, tengo 30 años. Pero tú pareces más joven, ¿eh, Bradley? No, pero es que lo que te digo, ya es. Usted lo está cuidando bien. Sí, ¿eh, Bradley? Es de su bebé, se te amamanta toda la noche. Normal. Devuélvete, devuélvete. Oye. No, no, no. No, no, mira. Quizás usted sabe cómo está el mundo de las redes sociales. Yo entiendo que el mundo está un poco perdido, porque a veces entiende de que los jóvenes como él quizás están con una persona mucho más mayor que él. ¿Entienden que por interés? Si a ti te frena una tipa que está buena, heavy, y está bien económicamente, y te hace oferta de que te va a llevar para Estados Unidos, de que te vas a convisar, de que bla, bla, bla. ¿Tú crees que te tiembla el pulso para tu solta a Calvin? Es que, ¿cómo te digo? No se ve la carácter, primero hay que ver la película. Ah, espérate, pero entonces tú lo que estás diciendo aquí es que tú quieres ver la película en HD para después depurar. No, no es que quiero ver la película, es que ya yo tengo la mía. ¡Ey, Ángel! Ya yo vi la mía. Ángel, tú teniendo una relación, la gente que me excuse que tenía un problema y ya lo resolví. Sí, sí, claro. Ángel, en el tiempo que tienes de relación con Carmen, ¿cuántas mujeres te han hecho propuestas de enamoramiento y que quieren dañar esas relaciones de ustedes, que te han enamorado, que se te han tirado? No, no he tenido la dicha todavía. Coño, pero no seas tan charlatante, no vas a contorre a nosotros. Que no han querido dañar esa relación. No. ¿De por qué te fuiste a mirar con pilas de reproducción y no te han tirado de Andy? Que hola, Ángel, que hermoso eres, Ibai. No, no me han llegado todavía. ¿Tú estás seguro? Oh. Yo estoy tan seguro que ya estoy, yo soy una clínica. Lo que pasa también es que Ángel también, o sea, ellos tienen una relación bien, bien adecuada, las claves, las redes de ambos la tienen compartida. O sea, ella ve que sí, te lo juro. ¿Cómo así? Sí. Es decir, él usa el internet de usted y usted el de él. Yo uso el de él. Sí, ella ve toda la gente que le tira y de todo. ¿Y por qué ustedes tienen eso así? ¿No hay confianza en la relación? Sí, pero eso es para cualquier cosa, él contesta. Si yo no estoy en el momento, coge mi celular y él contesta y si no está, yo también contesta. ¿Y a usted luego de que lo ven con un menorcito así? ¿No le han tirado un par de tigres? ¿Quieren hacerle la misión? Lo tienen prendido hoy día. Ajá. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen más o menos? No, porque me quieren poner en la posición de los otros, de que chapeador y vaina, tú sabes. Comienza por ahí, por eso los otros días pasé un día entero también escuchando un tema que dice, no creo en pana de macaco y cerebro también, que me combinó ahí. Ajá. Claro. ¿Usted se lleva bien con su exesposo o sus anteriores parejas? ¿Usted se lleva bien con sus antiguas parejas? Sí, yo me he llevado bien siempre. ¿Usted mantiene todavía el contacto de comunicación con esas personas o no? El primer esposo murió hace 23 años. Qué pena. Sí, el segundo, ¿cómo te digo? El segundo, tuve a Stephanie y nos separamos. ¿Y mantiene una relación cordial? Sí, es como si fuera un hermano. ¿Y él no le ha hecho ningún tipo de comentario en base de relación suya? Es que no puede porque tenemos más de 14 años él y yo separados. Oh. No tiene ningún derecho. Oye, como de la vuelta, tú la celas a ella. No, porque es que yo estoy seguro de lo que tengo y ella... Pero tú puedes celarla porque imagínate que estemos aquí y ustedes vayan saliendo y un tigre es que lo que es. Como que, uh, tú no te pones... No, porque ella es una falta de respeto para mí. Ahí ya yo tengo que actuar. ¿Pero tú te pones celoso? No es celoso la falta de respeto porque si tú vas con tu mujer yo no le puedo decir nada a esa mujer, ni saludarla ni siquiera. Braylin, yo no sé por qué, pero yo lo veo a él muy sano. Siéntate honesto. Ay, ¿qué tú quieres? No, no, no. ¿Qué tú quieres? ¿Que lo dañemos? No, yo lo que yo... ¿Me quieres poder ir? No, yo te lo digo. Porque no puedo... O sea, es posible, pero es muy difícil ver una relación así. Esto está en peligro de extinción. Realmente. ¿Cuándo ustedes piensan casarse? No tenemos fecha todavía, pero sí nos vamos a casar. ¿Pronto? No te digo que ni pronto, ni hoy ni mañana, pero tenemos en mente. Estamos invitados para la boda. Está en los planes, claro. El gobierno va a estar invitados. Tú vas, tú vas, para esa boda. Claro, yo voy a hacer el baile. Y lo más importante es, para aquella gente que está criticando, que ellos se van a casar con bienes separados. No te creo. Él no va a contestar, porque tú estás loco. Claro que sí. Sí, lo tiene que aceptar. Claro. Usted está a terror de que lo tiene que aceptar. No, porque no es que yo lo tengo que aceptar. No es que yo lo tengo que aceptar. No es que yo lo tengo que aceptar. ¡No voy a terror! Es que lo tiene que aceptar. Claro. Pero, ¿por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? Porque, ok. Yo le voy a plantear un caso hipotético a usted, Carmen. Que es usted que tiene la batuta quizá económica, sin ofenderte. No, está bien, dale. Si usted tuviera hoy en día una relación con Secreto el Famoso Iberón, para poner un altito urbano, quizás Secreto el Famoso Iberón tiene una moña bacana. ¿Usted se casaría con él también con bienes separados? No, no me caso con él porque no me gusta y además yo amo a mi esposo y los esposos. ¡Cóchale! ¡Por todos lados, Braille! Esquivando balazos que están ellos. Pregunta, Dara, pregunta. El, el, el hobby que a ustedes más les gusta, o sea, ¿qué es lo que más a ustedes les gusta hacer, fuera de lo que es, un ejemplo, la relación? A usted, ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A mí? Sí, así, que tú quieres estar, un ejemplo, para tú estar chilling en tu casa o saliendo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Lo mío es el dominio en el teléfono. ¿Cómo así? Es mi hobby. ¿Jugá dominio en el teléfono? ¿Puedo escuchar la teléfono? Sí, y usted, Calma. Es mi hobby. Viajar, me gusta viajar, me gusta pasear, me gusta trabajar, todavía trabajo, y me gusta compartir los momentos que tengo libre con mi esposo. Ok, ¿cuándo va a ser el próximo viaje con Ángel, el mundo, así como a usted le gusta viajar? Esto es loca, para que viajemos desde el ferry hasta el avión. ¡No! Pero harto, le dioles de las oportunidades que le dé su visa, porque disfrutaremos en la quinta avenida de los Estados Unidos. Mira, le tengo una pregunta fuerte, le tengo una pregunta fuerte. ¿Cuál ha sido el lugar más? No sé si haces a la serie, Braille, porque no. Ok, ¿ustedes tienen algún tipo de fantasía junto? Viajar al mundo. No, 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 espérate, llegue a los bloques, vas a viajar. ¿Usted tiene algún tipo de fantasía de que a ustedes le, concha, le gustaría hacerlo con él en la Torre Eiffel, montado en un ferry, montado, perdón, en una playa? Todavía no se ha comentado eso. ¿No se ha comentado? No. Ey, mira, yo me siento bien porque ellos son serios, Braille, ¿oíste? Yo creo que ellos pueden durar para toda la vida real. ¿Eh? Somos bonitos. Sí. Sí. ¿Cuántas mujeres tú te has dado antes de ellas así, en los últimos años? No, que ya yo eso se lo confesé al padre, ya yo estoy libre de pecado. Pero está bien, se lo confesé al padre, pero ¿cuántas novias tú has tenido? Crecé antes de... Claro, antes de Carmen, no con ella. No, no, la esposa, la mamá de mi niño, la madre de mi niño. ¿Solamente? Claro, porque ellos son hombres de una sola mujer. Yo voy a decir a ti, un hombre de una sola mujer, voy a coger ese corte así. Si le haces una palomería a Carmen, le haces la publicidad a ese corte. Ok. Tú la cocinas a ella, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es su plato favorito? Que no me lo dijo ahorita. Bueno, él cocina, hace el hotel cuando tú es malita, me lo lleva a la cama, me cuida. ¿Te cito a la boca? Sí, siempre. Los besos es desde que sale hasta que llega. O sea, nosotros hasta ahora, desde que... Los buenos días, tú los puedes chequear en las redes, en el celular. Nunca se quedan. Los días, la hora de comer, yo le estoy llamando para que vamos a comer. Siempre estamos atentos a todo lo que necesitamos en el hogar. La compra, él conmigo va súper, todo lo hagamos juntos. ¿Todo? Todo, todo. Y si ustedes lo dicen así, orgullosamente, él es mi esposo y él es mi esposa, ¿sabes? No hay ningún tipo... Es que no puede haber ningún tipo de inconveniente. Porque la pareja, la persona es aceptada y el respeto que yo tengo. A mí hay que respetarme por lo que soy. Carmen, una pregunta con mucho respeto, Dios mío. Yo ni quisiera preguntar esto, pero tengo que hacerlo, Dios mío. Ángel, tú sabes que usted eres mi hermano, full. Sí, pero Ángel no la suelta, Carmen, ni un momento. No, no la suelta. Ni un momento. Vamos a tener, vamos a pensar, vamos a decir la hipotética idea de que Ángel le sea infiel. ¡No! ¿Me entiendes? Dios no lo quiera, Ángel comete ese error. Se viró como una media Ángel. Espérate, después de esa traición, ¿usted se cerraría el amor ya, no? ¿Se quedaría sola o usted tiene posibilidad de un nuevo amor? ¿Un nuevo menor? No. La última persona que tengo como pareja va a ser Ángel. ¡Oh! No volveré a ver otro hombre atrás. ¿Y por qué, Carmen? ¿Por qué se cerraría de esa forma? ¿Por qué él va a estar bregando con más mujeres? No, porque ya si él llega con más mujeres, culpable de hacer él, no soy yo. Yo me quedaría sola, no importaría. ¿Es si usted cerraría la puerta del amor? Es posible. Es hasta que la muerte lo se... Yo voy a hacer el candado y voy a tirar la llave para el mar. Sí, pero hay buzos que se van a buscar, a ver a tu botón. Deja tu botón. Ok. ¿Usted pelea mucho? ¿Con mi esposo? Sí, usted es una mujer jodona, para decirlo así. Que si él deja un pozo el tirado, ¿y qué? Ah, no, yo no hago eso. No. ¿No? Usted es muy tierna, sutil. Eso es lo que más te gusta de ella. Cariñosa. Claro. Vuelve a la besar. Ahí. Chema, entra, venga, una preguntita. Chema. Chema acaba de llegar, señor, aquí. Ah, ok, lo van a condicionar. También Chema, la pregunta. Sí, si Chema es parte del staff. Ah, curiosidad. Pregúntala. Sí, sí, sí. Pregúntala, porque vemos que él está haciendo más señas con Omeya, afuera. Sí, sí. Yo contiero que ahora le trae. No, y hace rato que la gente lo está escuchando. Sí, pero espérese, espérese. Y este es un cuadrón negro que tenemos aquí. Ah, sí, sí, todo de negro. No, la pregunta. Vale, Chema. Sí, curiosidades. ¿Cuánto usted tiene en el banco? Para saber, tú sabes, para no ocurrir. El banco, pregúntame primero, ¿cuánto le debo yo al VHD y al Receba y al Popular? ¿Cuánto usted le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debe? Lo sabe mi esposo también. ¿Y cuánto ya le debe? Al VHD le debo como dos millones. Pero y qué... Sí. Al Receba le debo como, la tarjeta como doscientos y pico de pesos. ¿De mil o de doscientos pesos? Pesos normales. Ah, ok. Que dije dólares. Y al Popular, lo que tengo es un préstamo de medio millón que ya lo estoy terminando. ¿Y por qué usted debe tanto cuarto, Carmen? Porque soy pretamista y hago negocio con los bancos. Ah, ok. ¿Y él es cobrador? Nunca le ha pechicado la cartera, él nunca le ha pechicado la cartera. No, él es el cobrador, no. Él es el trabajador de herrería, él no es cobrador. Ah, pero tú tienes un cobrador, ¿eh? Yo tengo un cobrador y mis empleados. Claro. Soy seguridad privada. Él es independiente, yo soy independiente. Soy actor, tú en una serie, lo acabo de decir ahorita. Ay, tú estás actuando ahí. Ay, no, no, no. No, esta revelación es verídica, esto no es actuación. Júralo, loco. ¿Por qué lo voy a jurar? Si todo el mundo me conoce y sabe. Un beso profundo, por favor, un beso profundo. No, no creo, no creo. Demostración para Chema. Eso es un besito, un besito, un besito. Él lo tiene un besito para quitarle. ¡Oh! 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 ¡Eso es piquito! ¡Eso es piquito! Ajá. Ese en ustedes es un piquito. ¿No lo quieren creer? No, porque ya, ya lo de nosotros. Allá iba. Esto es ese supuesto. Allá era que iba. Está bien, eh, antes de finalizar, ¿te gustaría llevar esta película a los cines? ¡A Hollywood! Esta no es una película. Pero puede una historia de amor, porque la película hay vainas de hechos reales, basadas en hechos reales. ¿Te gustaría llevar esta historia de amor al cine? Se puede. ¿Te gustaría? Claro, se puede, porque ahí le enseñaría a las personas que no creen en el amor y lo que creen que una persona... Que no es la edad, que la edad no importa, sino los sentimientos, claro. Exactamente. Claro. Porque hay personas que están con, por ejemplo, hay, por ejemplo, hombres mayores que chamaquitas que la tienen en condía y viven solos. No, pero eso pagan sus impuestos. Ellos pagan sus impuestos. Ellos pagan sus impuestos. Oye, ¿qué pasa? Porque la sociedad, tú sabes, esta sociedad de ahora, uno de los primeros que empieza, concho, el eje tíguere tiene un chapeo bacano, como el matrimonio, siempre es hasta la muerte, hasta que la muerte lo separe, el cálcula, le da, diciendo, no, le queda tanto. Tú sabes, hay que estar moja con eso, muchachita. Pero algo que te voy a decir. Oye, no, yo sé la sociedad que lo vea así, yo no, porque ya yo sintiera suficientemente maduro para discernir lo que es el amor. ¿Tú entiendes? Pero la sociedad últimamente, eso es lo primero que tú, ¿sí o no? Exacto, pero que no vivimos para la sociedad. Gracias, papá Dios. Chema, yo quiero que tú, que tú siempre tienes cálcula. Chema, acabo de llegar a ayer esta entrevista y yo lo sé. Sí, esto malito, hombre. No, pero esas son realidades. Pero tú dijiste que él calculó la edad. ¿Eh? No, puede ser porque la sociedad lo piensa así. Que él saque su cuenta y vaina, pero él no se le va a escuchar que santo. Tú tirándole el calfá a él, ángel. Si él tiene una diligencia. Si él tiene una diligencia, ¿verdad? Para ti, para ti. Hale un par de preguntas desde Río. A ver, se vea lo de la vaina de Herrero o él está dando contora. A ver, que es verdad, porque el Dios dice que tiene una mancha larguísima, de que la varilla. Sí, Chema. No, déjame a verte la mano así. Yo te lo voy a depurar. No, es, regalo. No, así, así, así. Chema, poné esa mano. Tócale, tocale, tocale, tocale. Mira la diferencia. Me cortó así de todo. Déjame a meter la mano. Déjame a meter la mano. Tienes que utilizar guantillas. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Hay un alcalde, un jogante. El segundo tiene gente trabajando con el alcalde. ¿Qué tipo de re-riega es tu brega? ¿De qué tú quieres que te hable? Porque tú tienes que decirme que tú sabes. ¿No hace hierro forjado? ¿Perdón? Hierro forjado. Claro que sí. ¿Cómo se hace? Allá lo forjamos en un anafe con carbón. Lo calentamos porque no tenemos el acetileno ni la máquina de calentar, de fundir. Oh, 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 oh. Sí, verídico, verídico. Un forjador tripe, pero forjador. Sí, porque él me está hablando de la maquinita de palanque, ya hay turbina, ya para eso. Pero está bien, vámonos en amor. Sí. Romero Julieta. Sí. Sentimiento. Sí. No es lo que ustedes están, sino como lo ve la sociedad, como yo dije ahorita, tú sabes. Sí. De una vez lo ven, identifican, bárbaro, el menor ligó ahí. Porque con ese préstamo de medio millón, ¿qué se hizo con eso cuál? Ey, no, Chema, no. Eso no fue para mí, eso para el negocio. Para el taller, es verdad, se compró una plaza. Ese dinero, ese préstamo, él lo sabe cuando yo lo hago, porque para eso tengo yo mi secretaria para explicar. Oh, mira. Yo no tengo que dar la explicación a este negocio. Y tú no tengo que dar la explicación de él. Nosotros tenemos casi cinco años y yo de eso de préstamo, yo no sé nada. Y tú no tienes una menor que inyerte energía por ahí. Claro que no. Ay, la menor mía. Escondido. Tú tienes la clave de su celular. Ella se comparte. Dame, bebé. Enseñale el teléfono. No, no, Chema, aquí no, aquí no. Sí, nosotros compartimos. Se descargó el celular. Está descargado el teléfono. No, no está descargado, que no lo tengo aquí en el bolsillo. ¿Dónde está? En la guagua. ¿Por qué tú del teléfono no estás lejos? Bueno. Oye, mira, yo le pido a Dios que esta relación sea justífera. Te voy a decir algo. ¿Ellos fue un pantalofoques? No sé. ¿Quién over? Tú el que vaya, la relación termina ahí porque a los focos le hechimoso, el mete cizaña. Tú sabes. Entonces, la mente empieza más que nadie parate. Porque es la mente. Uno no, el corazón está activo. Tú dices que el corazón es puro. Pero la mente, fíjate, fue mami Jordan con parillo de aguayo con suerte. ¿Dónde están ellos? No, se han separado muchos. Fue yo, hombre. No, no sé la perreza. ¿Dónde están ellos? No, por ello va a ser la excepción, Chema. No, 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 pero yo le quiero... Para cortar el sitio. Mira, lo que estaba diciendo, Chema, que yo le pido a Dios que esta relación sea fructífera y que realmente duren por los siglos de los siglos. ¿Amén? Hasta que la muerte lo sepa. Claro. ¿Cuál es la posición que a ella más le gusta? Espérate, Chema. Tú se lo preguntaste. Esas son confesiones del padre. ¿Eh? Esas son cosas del padre. ¡Ah! 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 No te has contestado eso, Braille. No, yo no hice la idea, pero yo respeto, Chema. Pero eso no es nada. Estamos entre adultos. Enséñale tu cédula. Estamos entre adultos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la posición que más le gusta a ella? La económica. ¿Cuál es? La económica. ¿Cuál es? La económica. Claro, ¿cuál? Yo sabía que había algo. Está bien. Esa es la que le gusta a ella. ¿Cuándo ustedes cumplen seis años de amores? No, nosotros tenemos casi cinco años de matrimonio. O sea... Pero es como matrimonio, pero no se ha casado. Unión libre. Unión libre. Está bien, pero ¿cuándo cumplen seis, cinco años? No saben. Claro que sí. Sí, lo cumplimos en febrero. Ahora en febrero que viene vamos a cumplir cinco años. Ah, sí. No hay días. El 14 de febrero, el Día del Amor y la Amnistad. No, no, el 14 no. Es como el día cinco, el día cinco. ¿Y cómo ellos se conocieron? Yo no estaba aquí. No, tú lo vas a ver, tú sí. Tú lo vas a entrevistar, tú lo vas a ver. Ah, no, está bien, no, está bien. Está bien. El público, yo, ¿no? Pues lo importante es que están juntos. Está bien. ¿Esa cadena que tú tienes de oro? No, no es de oro. Te hago la pregunta, es porque Carmen tiene su bling bling también y Carmen tiene su cuarto y hay rumores de que Carmen te tiene par de pesos clavados en la casa y te tiene par de prendas también que te va a obsequiar pronto. Ni siquiera yo la tengo de oro. Sí, pero usted pongo ese pasado mil, usted tiene lo suyo, dale. La paloma no es como la pinta, la paloma tiene que volar. ¿Y qué tú quieres haber dicho con eso? Eso mismo es lo que la gente está diciendo, que ella me mantiene, que ella me tiene de esto, yo tengo que trabajar porque nosotros somos una pareja. No es que ella me da todo a mí. ¿Tú haces oficio en la casa? Claro que sí. ¿Qué tipo de oficio? No te vemos con callos por ningún lado, no tiene flor ni de herrero ni de que hace oficio. ¿Qué tipo de oficio tú haces? Yo sí tengo que limpiar el apartamento de los limpios, no hay más, chile, cocino, cocino, hay que cocinar. Cuando yo no estoy. O sea, hay que alabar. Exacto, cuando ya no estamos, ella está siempre contigo. Claro, pero cuando ya no está, yo hago todo eso. ¿Y por qué no contratan a una trabajadora? Una trabajadora. Es que... Ella está moca, ¿verdad? Es que una trabajadora, mamá, no. La trabajadora, hay una trabajadora peligrosa. No. Yo he llevado muchachita ya hasta de 18 años y él ni la mira ni le habla. Que él respeta. Que usted no se descuida, que usted sepa, mire. No, yo la dejo limpiando ahí. ¿Cuánto celular él tiene? Pues, es verdad. Un solo, el que ya le conoce. No, porque él tiene que ir con un celular de herrería, de la fábrica de herrería. Ay. Santo. Tal vez él puede tener el mismo gusto que yo tengo. Ustedes que han conocido tal vez una o dos de mi pareja, saben que a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta, las personas que sean mayor que yo, ustedes saben. ¿Tú le has dedicado a esa canción a ella? La de Wissi y Ander, la de Ariel, que no me importa que usted sea mayor que yo. Tengo un video ahí en TikTok que anda viral también con esa canción. Ajá. Claro, estamos comiéndonos una frutica, una cosi. Vamos a hacer un videíto aquí. Antes de tú tener tu taller de herrería, ¿cuáles eran los trabajos que tú tenías anteriormente? Sí, porque tú trabajas desde los 12 años, ¿no es? Yo tengo desde los 11 años trabajando en herrería. Ya después yo tenía, estaba trabajando, yo he trabajado de todo, yo he trabajado en una clínica, ya tú sabes, tuve que dejarlo, pues no aguanté eso. ¿Por ella? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, porque no aguanté eso, yo no estaba con ella, yo estaba solo en ese momento. ¿Y tú tienes tus hijos ya, verdad? Claro, yo tengo un niño. ¿Y no piensan tener hijos ustedes? No, porque ya no. Sí, pensamos, sí. Oh, pero hasta adoptado. Ah, sí, adoptado. Claro, tiene sentido. ¿Y cuándo se hagan a casa por la ley y la iglesia, así como por el civil? Está. Son 11 años, yo creo que ya está bien, ¿verdad? Eso está en proyecto, pero todavía no hay fecha fina. ¿Y hasta cuándo va a durar ese proyecto? Cuando Dios quiera, las cosas se dan al momento que Dios quiera. Porque sabe una cosa, que a veces dicen, tú te vas a morir, pero cuando ven a ver, se muere. Él se va primero. No, no, pero está bien, vamos a tomar. Barras, sí, barras. La muerte no tiene edad ni tiempo. Espérate. Oh. Son muchos los chamaquitos que yo veo por ahí que ya se van en la... Por la velocidad, claro. ¿Usted es residente, americana? No, no, yo creo que tengo una visa que voy y vengo para ver a mi familia y a mi hija y a mi nieto. Solamente. Es que atrás de vista en un candado, porque yo no me lo puedo llevar. No, porque tú no sabes, puedes tener paciencia también. Ojalá, que tienes paciencia. Tú sabes que hay pilas de manera de maniobrar. Tú sabes y el paciencia. Para pilar la culebra que dura una semana, me echaré la mano al pollo. Pero cuando le tiran a este pollo, lo faltan. Oye. Yo creo que antes de finalizar, en lo que tú has estado aquí, tú has escuchado. Que sea un amor sincero, claro. Yo no sé a los pocos para venir a dañar. No, no, yo te voy a decir a hablar. Yo te voy a decir a hablar. Yo confío en el romance de ellos, pero a él yo lo veo débil. Tú sí, porque tú eres doble cara. Yo lo veo débil en el sentido de que yo entiendo de que él puede, yo creo que él puede pecar. Tengo como ese presentimiento. ¿Cómo yo lo visualizo a él? Un muchacho inteligente, calculador, paciente, que sabe lo que quiere, pero que no está desesperado. A ella, una señora decidida. Decente. Decente. Que está dispuesta a lo que sea, pero que... Ten cuenta que no se bloque. Espérate, que le estás dando tiempo al tiempo porque sabes que hay pilas de culebra en la avenida. Tú sabes, pero que ella lo ama también. Por ahí va la va. El futuro con Chema. No, tú haces una pregunta y disculpa. Bueno. Ya que tú estás tirando fuego por eso. ¡Oh! Vamos allá, vamos allá. Todo el mundo real. Vamos allá, vamos a verlo. ¿Tú te crees que las chamaquitas de ahora en día piensan igual que las mujeres de mi edad? ¡Ey! ¡Nunca! ¡Nunca! Ni los chamaquitos tampoco. Ni los chamaquitos tampoco. Oh, claro. Hoy en día, diría el noventa y nueve punto por ciento de la pareja se casan y se dejan a los dos y a los tres días. A los tres días. No duran nada. Somos de fíjitos. La mandan embarazada para su casa. No saben limpiar, no saben bañarse, no saben hacer nada. No saben cocinar. Y el hombre lo que hace es que la manda directo y en vivo para su casa. Porque no vale la pena tú tener una chamaquita que nada más vive con el celular ahí. Y no se da cuenta ni cuando el baño está sucio. Ya lo sé. ¿Para qué tú quieres una mujer así? Por una mujer de mi experiencia sabe todo lo que es de un hogar y cómo se debe atender un hombre. ¿Ustedes saben todos los trucos de él? ¿Ustedes tienen todos los trucos marrados? ¿Cuál es de ellos? Porque hay muchos trucos. Él habla de los trucos íntimos, lo que pasa es que él es más reservado. Como los trucos íntimos se guardan secretos. Se lo dejamos al padre de la iglesia, como dice. ¿Todito? ¿Ustedes eso lo saben? ¿Lo que queremos saber? La cosa personal es de nosotros y no la sabemos. ¿Usted le ha dado su persona en verdad? No, no se va. ¿Todavía? No. Amarre los malos. Eso es privado. Eso es privado. No, eso es privado. Eso no se toca. Carmen, en una ocasión la vimos ligada a la política. En los próximos años, ¿usted vuelve como la política regidora? No. ¿Usted va para la sindicatura de ella? Dame. ¿Síndica? No. No, ya no voy a apoyar eso. No. Pero usted va con la política. ¿No se va a meter más en la política? No, nada. ¿Y por qué? ¿Paga un mal? Porque en verdad yo me metí en la política porque yo quería apoyar en mi comunidad para ayudar desde los niños hasta la juventud y la madre soltera. Ok. Y no se dio el plan. Porque en la política lo que hay es mucha gente que lo que buscan es para ellos mismos. Sí. Y hay que tener cuidado con eso de la política. Porque eso era antes y que los políticos salían dicrimunes y ahora lo están amarrando. Mientras que... Entonces hay que tener mucho cuidado. Él quiere hacer tu comentario, Che. Dale. No, un momento, un momento. Mira, porque estamos aquí, tenemos tiempo ya, ya casi nos vamos. Entonces, la gente no ven en TikTok y no saben cómo van a llegar a Instagram. Entonces, para que la sigan ahí en Instagram, como Carmen Núñez, a mí me pueden seguir como el punto negro RD2. Claro. Ah, pero el beso negro, ¿cómo es? El punto negro RD2. Ah, el punto negro, disculpa. Claro. También para que vayan a YouTube a escucharle el tema Mecaí, que está ahí, que ya lo han visto muchísimo en mi TikTok, para que vayan a darle like, comentar y a suscribirse al canal. ¿Quién canta la canción Mecaí? Macaco el cerebro, la cara de Santiago, próximamente a la cara del país. Ok, no. Mecaí, Macaco el cerebro. Tiene su video de todo. Ese está es matadurísimo. Eso está disponible en YouTube. El equipo ganador, suscríbanse al canal, comenten, denle like. Tenemos sorpresas, mi gente. Y ahora ustedes saben, vienen sorpresas. Ya tú sabes. Y para cerrar, Carmen también tiene como una pequeña fundación que ayuda a personas también en la comunidad. Pero estoy sorprendido con Carmen. no se me ha dicho nada que va para bollazarte y ya cuidado que Ángel es celoso no, no creo la fundación que yo tengo es siempre Movimiento de Ayuda con Carmen y su nueve empleados de equipo que tengo día a día sirviéndole a mi comunidad apoyando a los niños la juventud y la madre soltera no es que yo dor porque yo no soy un gobierno pero si queremos podemos en conjunto y en unión logramos el objetivo para ayudar a la otra persona que de verdad a veces necesita apoyo por eso no voy a continuar con la política porque no me apoyaron cuando yo misma iba a poner un local para que llegaran las ayudas desde un lápiz hasta un cuaderno para los niños para poder ayudarlos no llegó nada nunca, nunca lo tomaron en cuenta ni nada y yo me salí de la política no quiero nada con política la única política que quiero es la de Dios y la de mi pareja ¡Amén! ¡Que vive el amor, hombre! ¡Todavía quedan corazones! Sí Sí Un último mensaje, por favor de parte de Ángel y de Carmen Hay esas personas que los critican también No tanto que los critican sino que todavía no creen en el amor ¿Me entiendes? Un bonito mensaje, por favor de parte de ustedes Para los que no creen en el amor Sí Lo ateo del amor ¿Qué tú le dirías? Ah, lo ateo del amor Sí No, que solamente hay que saber comprender a la persona porque muchas personas se juntan y se dejan, quizás se quieren pero no se llegan a mal porque hay que saber entender a cada quien como es si ella tiene un defecto y yo sé cuál es su defecto yo tengo que tratar de que ella libere eso de yo saber entender con su defecto cada quien tiene un defecto y hay que entenderlo como es Un aplauso del actor Un aplauso del actor Espérate Un actor verídico El verídico no es No es discurso ¿Cuál es el defecto de ella? No, ella no tiene defecto Ella es perfecta Ay, el amor es perfecto El amor es ciego perfecto o no Cierras El amor ni mire El amor lo que se lanza y ya Carmen, su mensaje final para la gente que no cree en el amor Estamos en el 2021 Ya saben mi gente vayan a suscribirse al canal de YouTube El Tito, dalo de nuevo El Tito, dalo de nuevo El punto negro El punto negro El Tito Para el igualario No te queda Siganla ahí en Instagram También como Carmen Núñez Vayan a escucharle Tengo el tema Me callé Que estén Y tú Me gustó tanto Que tengo el link Ahí en el Tito Ah En la biografía De mi tito Claro Carmen El mensaje Por favor El punto final mío Es que aquellos hombres jóvenes Que no teman enamorar a una mujer De mi edad Porque el amor no tiene edad Vamos allá El amor es solamente La edad es solamente número El amor no tiene edad El amor no tiene edad Y que no lo hagan a encondido Porque pueden ser libres e independientes Porque por eso se llama Mi país Libertad Amén Amén Y tú a esas menores Que se estaban cotizando Y ustedes se la bebieron Viene una nueva generación Ustedes que se están cotizando Y negativos los tigres Para la izquierda Somos la plataforma Marca País 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 El programa Marca País Marca País El gobierno urbano Urbano Marca País Marca País Marca País Marca País Marca País Marca País